Entramos a Zoom Vamos a crear ahora una reunión Nueva reunión Iniciar una reunión Está conectando Grabación de pantalla Grabando audio, Zoom no podrá grabar Aceptar Ya está Este es el usuario y la contraseña Este de aquí De acá arriba 727 y la contraseña es esa de ahí Y podemos compartir Podemos compartir Dirección del sitio web Compartir Aquí vamos a ver la opción de la reunión Silenciar Este hay que estar habilitado No, perdón No se lo tiene Pero solamente nos basta El ID de acá arriba Y la contraseña para poder entrar Desde otro teléfono Ya, nada más Y queda ahí el video Siempre está grabando Este es para el maestro Ahí vamos a ver los participantes Aquí podemos ver los participantes No tengo ninguno Ahí vamos a ver si este puede compartir Este puede compartir Copiar la dirección del sitio web Aquí le vamos a dar Copiar la dirección del sitio web Y por ejemplo Vía WhatsApp Vía WhatsApp Vamos a pasarlo Y lo va a recibir El otro teléfono Y del otro teléfono También le podemos mandar A los teléfonos También le podemos mandar La foto que nos sacamos El snap Donde yo le mando El usuario y la contraseña Porque también se puede Entrar desde una computadora Siguiente Pero sería De esa manera De esa manera Podemos Crear Una De esa manera Podemos crear Una reunión Y lo dejamos ahí Hasta que la gente Y esperamos que los participantes Vayan Vayan entrando Vamos viendo aquí Como van entrando Ya Lo voy a dejar ahí Y termina el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!